Amigos y familia muy buenos días en esta hora de la madrugada en este momento y en este lugar vamos a disponernos a ofrecer esta oración en esta hora para las visitas espirituales y sanación con nuestro querido médico doctor José Jorge Hernández en esta hora de la madrugada en este momento con infinito poder bondad amor y misericordia nos ofrecemos en oración al padre celestial de la gloria al espíritu santo al santísimo señor de los milagros en este momento y en esta hora por las personas que están enfermas en clínicas hospitales casas de salud orfanatos sanatorios en donde en todo el lugar donde hay enfermos en donde hay dolor desesperación y angustia tenemos el alcohol antiséptico y tenemos la medicina espiritual que nos ha dejado nuestro querido doctor José de Corio Hernández disponemos con fuerza amor luz en este momento para que este este medicina sanadora la vamos a aplicar a dejar en estas personas que están enfermas en este momento espiritualmente en cualquier sitio en cualquier lugar donde se encuentre con infinito poder bondad amor y misericordia nos ofrecemos por estas personas por nuestros familiares por nuestros seres queridos especialmente por aquellas personas que están hospitalizadas en este momento con fe amor devoción e infinito amor a Dios nuestro padre celestial de la flor doctor José de Corio Hernández doctor José de Corio Hernández en este momento yo te llamo te invoco con toda mi alma con toda mi fe con todo mi corazón para que me asista para que me asista para que me asista para que me cuida en este momento para que me canes de todas estas enfermedades dolor sufrimiento angustia desesperación de estas personas que están en sus casas en su sitio de trabajo en cualquier sitio y lugar donde se encuentran para que con esta fuerza sanadora de amor bondad y misericordia sean curados y sean sanador de acuerdo a la infinito poder bondad y misericordia de Dios nuestro padre celestial por estas personas que están desesperadas enfermas en su cama en su lecho en hospital en cuidados intensivos en cualquier sitio y lugar pedimos su infinito poder bondad amor y misericordia para que con esta restauración sanación de cualquier enfermedad dolor sufrimiento angustia desesperación enfermedades conocidas y desconocidas en el páncreas en el hígado en los riñones en los intestinos en el colon en cualquier parte de su cuerpo para que a través de esta sanación de esta curación que estamos haciendo en este momento en esta hora de la madrugada nos concentramos con fuerza con fe y devoción a Dios nuestro padre celestial de la gloria al Espíritu Santo a usted querido doctor José Ricardo Hernández para que en tu santo nombre en tu santo espíritu con tu bendito amor bondad y misericordia infinita pon tu mano sanadora sobre estas personas que hay enferma que tienen alguna cirugía pendiente que tienen alguna enfermedad desconocida en su cuerpo especialmente que hayan sido atacadas por enfermedades desconocidas por alergias por virus por enfermedades especialmente te pedimos por aquellas personas que están hospitalizadas en cuidados intensivos en cualquier sitio y lugar donde usted se encuentren en este momento pedimos que por la infinita poder bondad el infinito poder de dios nuestro padre celestial de la gloria con tu mano tan ahora sobre estas personas de cualquier enfermedad de cualquier dolencia de cualquier desesperación angustia dolor y sanación con tu mano tan ahora sobre estas personas cada uno allá en sus altares tiene allá en su altar en su en sus altares la medicina que nos deja nuestro querido doctor jose rígore hernández entonces espiritualmente mentalmente si hay alguna persona que está hospitalizada en cualquier sitio y lugar allá en cuidados intensivos vamos a pasar esta sanación esta sanación de curación a esta persona que está hospitalizada que está siendo tratada en este momento para que nuestro querido doctor jose rígore hernández utilice esta medicina que ya está en sus copas en sus altares para que sea activada y sanada esta persona por dentro y por fuera indispensable que nosotros tengamos esta quietud en este momento y en este lugar precisamente se hace esta oración esta sanación a esta hora de la madrugada en este momento en esta hora en este lugar en este lugar en este sitio y en esta hora en esta profundidad de la quietud del silencio de nuestro planeta tierra de nuestro país de nuestro sitio y lugar ciudad donde nosotros nos encontramos en este momento para poder sincronizar nuestro cuerpo espiritual mental y espiritual con nuestros órganos órganos internos para hacer esta canalización de luz con nuestro médico espiritual con nuestro querido doctor jose rígore hernández para que él en verdad restaure sane cualquier enfermedad dolencia desesperación que tengan ustedes o algún familiar en cualquier sitio y lugar donde se encuentre sea algún pariente algún familiar un tío un hermano un sobrino el papá la mamá el esposo la esposa cualquier persona que tenga alguna enfermedad desconocida nos vamos a concentrar con fuerza con decisión en este momento pidiendo todo amor y corazón a nuestro médico doctor jose rígore hernández para que con tu infinito poder bondad amor y misericordia pon tu mano sanadora sobre esta persona que cubre el cáncer enfermedades de artrosis de úlceras varicosas de viajas incurable de dolencias de artritis de diabetes de problemas de próstata de cáncer de virus de enfermedades desconocidas de cualquier dolencia cualquier enfermedad que tenga en este momento dolor de cabeza dolor de muela en los riñones en la espalda en la columna hernias úlceras varicosas enfermedades del cerebro del cáncer del hígado desesperación angustia cáncer de próstata cáncer en el seno cáncer en el estómago en el páncreas en el hígado en el riñón pedimos esta sanación pronto y urgente en este momento por su sanación directa de dios nuestro padre celestial de la gloria de nuestro médico sanador doctor jose rígore hernández para que a través de mi materia de este cuerpo físico aquí presente en mi cuerpo pueda trasladarme a sitio y lugar de su casa donde usted se encuentra en este momento viendo este vídeo para que por intermedio mí y mi mano sanadora y la mano sanadora del doctor jose rígore hernández cule sane restaure cualquier enfermedad dolencia que haya en su próstata en los ovario en el riñón en la pelvis cualquier quiste enfermedad desesperación hernias dolor de oídos dolor de cabeza dolor en los ovarios en cualquier sitio y lugar para que sea sanado restaurado operado sanado quirúrgicamente sus utensilios sus manos sanadoras puesta doctor jose rígore hernández sobre este paciente sobre esta persona enferma que está en cuidados intensivos en este momento lo visitamos espiritualmente si usted se encuentra en su casa en cualquier sitio y lugar pedimos su curación su sanación su restauración por dentro y por fuera para que sea curado para que sea sanado para que sea revitalizado sus órganos internos el corazón el riñón el páncreas el hígado la pelvis el intestino grueso el intestino el riñón cualquier órgano interno del cuerpo para que sea sanado querido y amado del doctor jose rígore hernández en este momento sea tu espíritu sanador de bondad y amor y misericordia que te pedimos en este momento en esta hora que tú recorres los los sitios y lugares los enfermos aquel que te hace oración en este momento en este sitio en esta hora y en este lugar que te pide con fe y oración tu sanación la restauración te pedimos que cualquier enfermedad conocida desconocida el páncreas el hígado el riñón cáncer en el hígado cáncer en el riñón en la próstata en la piel en el intestino grueso en el intestino delgado sea curado sea sanado querido médico doctor jose rígore hernández en este momento yo como medio tuyo como canalizador fruto de tu divina fuerza poder bondad de amor y misericordia y en nombre de los hermanos de alta luz de dios nuestro padre celestial de la gloria nuestro glorioso arcángel está el tráfico y los médicos sanador y los médicos sanadores espirituales del cielo entrego este paciente este hermano tuyo este familiar a tus manos a tu misericordia infinita para que sea curado para que sea sanado de acuerdo a la voluntad al amor al infinito poder de Dios nuestro Padre celestial de la gloria para que sea curado, para que sea sanado, para que sea revitalizado en esta hora de la madrugada, en este instante, en esta hora, en este sitio, en este momento y en este lugar que son las 1 y 28 minutos o 30 minutos de esta hora, en este momento, en este lugar, te pedimos para que actúe, pon tu mano sanadora sobre esta persona, sobre este ser, sobre esta criatura suya, para que te sane, para que la cubres, para que por intermedio suyo, doctor José Diego Hernández, la pueda asistir, la pueda sanar, la pueda curar de cualquier enfermedad. Estas personas que están tiradas en clínicas, en hospitales, en casas de salud, en orfanatos, en todo lugar donde hay enfermos, dolor, desesperación, angustia, te pedimos que brille su luz, doctor José Diego Hernández, que seas tu mano sanadora, doctor José Diego Hernández, doctor José Diego Hernández, cura, sana, cualquier enfermedad, cualquier dolente, desesperación. Para ti no hay nada imposible, doctor José Diego Hernández, para ti no hay nada imposible, porque te amo y te necesito con toda la fuerza de mi corazón para que sales a mi esposa, a mi esposo, a mi hermano, a mi madre, a mi padre, a este familiar tuyo. Sánalo, doctor José Diego Hernández, te pido, seas tú médico del cielo, sanador del cielo, que en este momento aumentes esa luz, esa fuerza sanadora, revitalices, sana, por dentro, por fuera, cura a estos pacientes que están hospitalizados, en clínicas, en hospitales, en casas de salud, en sanatorios, en todo momento, en todo lugar donde hay enfermos, dolor, desesperación, angustia. Querido médico de Dios, querido médico de los cielos, querido médico de los altares, de sus altares, de sus casas, de sus sitios, de sus lugares, donde ustedes se encuentren con infinita poder bondado y misericordia. Quitales la desesperación, la angustia, el dolor, el sufrimiento, el cáncer, la amargura, la tristeza. Le pedimos también, doctor José Diego Hernández, por todas estas personas que se encuentran sin trabajo, que se encuentran desempleados, que se piden a ti con fuerza, con amor, con luz. Dale esa fuerza, esa luz, doctor José Diego Hernández, Santísimo Glorioso San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel, seres espirituales de luz. Vas sanando, vas llenando esta copa, estos altares los estás llenando en este momento, sus copas, sus algodones, sus manos se están sanando, su cuerpo se está sanando, su pelvis, su hígado, su corazón, el páncreas, la próstata, desaparecen estas enfermedades, desaparece el cáncer. Que se vaya este cáncer del cuerpo de esta persona, que se ha sanado y que se ha revitalizado por dentro y por fuera. Que esta persona que se encuentra, que no ha podido despertar de esta enfermedad cerebral que tiene, de esta parte cerebral que está apagada, que encienda el cerebro, que se reactive el cerebro, que se sane el cerebro, el páncreas, el hígado, las bolsas del riñón, los ovarios, que sean todos sanos por dentro y por fuera y ser vitalizados. En nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre Celestial, te ofrecemos esta oración, doctor José Diego Hernández. Con tu divino permiso, bondad, amor y misericordia, llamo y invoco tu poderoso Espíritu sanador de luz, doctor José Diego Hernández, que Dios Padre Celestial y ha dado el poder de curar enfermos en este mundo. Date Señor la hora, en este momento, en esta hora de la madrugada, en este sitio, en este lugar, en este instante, para que esta persona, para que este ser querido, para que este familiar, que tanto quiero, que tanto estimo, y que tanto precios, sea curado, sea retrasado, por dentro y por fuera, que sea sanado, de acuerdo a la bondad, amor y misericordia de Dios, nuestro Padre Celestial de la gloria, y los seres espirituales de luz, bondad, amor y misericordia, y en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó a orar diciendo, la salud perfecta de Dios, se manifiesta plenamente en mí, en ustedes, en tus familiares, en tus seres queridos, en cada uno de nosotros, porque esta es la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad mía, que me cure, que me sane, que me restaure, todos mis órganos físicos internos, en mis cuatro cuerpos, físico, vital, astral, mental, espiritual, por dentro y por fuera, porque esta es la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad mía, que me sane, que me cure, por dentro y por fuera, así sea, así sea, así sea, infinitas gracias te doy, Padre Celestial de la gloria, Señor mío y Dios mío, Doctor José de Jorge Hernández, Espíritu Santo, Señor de los milagros, todos los santos ángeles, te alabamos y te bendecimos, por la hora, por la bondad, por la misericordia infinita de Dios, nuestro Padre Celestial de la gloria, quien nos enseña a dar gracias, gratitud, amor, Doctor José de Jorge Hernández, Padre Celestial de la gloria, de infinito amor, Espíritu Santo, Madre Santísima, Señor mío y Dios mío, por su bondad, misericordia, así sea, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, así sea, los interesados que les compartan esta oración, vía WhatsApp, me escriben a mi celular, a mi WhatsApp, al 320-409-8675, Un feliz amanecer, un feliz día para todos, para cada uno de ustedes, que me siguen en este canal YouTube Mauricio Naturista, en cualquier lugar, en cualquier sitio donde ustedes se encuentran, muchas bendiciones en Dios nuestro Señor, y siempre, siempre de la mano de Dios.